El Grupo de Campesinos Pobres del Estado de Chiapas, GCP, pertenecientes de 14 municipios, se manifestaron para pedir apoyo en el tema de viviendas, turismo, transporte, proyectos productivos, entre otros, afirmando que son 9.850 a nivel estatal los que deben ser beneficiados, y destacando que el gobierno nuevo será plural y los ayudará. Las demandas es de carácter social, viviendas, lo que es de Provich, Secretaría de Pueblos Indígenas, lo que es Secretaría de la Reforma Agraria, lo que es turismo, lo que es cuestión de transportes, también nosotros estamos viendo esa situación, la cuestión de más que nada proyectos productivos, es lo que nosotros queremos para nuestra gente. Nosotros, notarialmente, en el 2008, que nos dio, nosotros no dimos dinero, lo dio el Estado para un notario público, estuvimos registrados 9.850 compañeros. Porque pienso yo que este gobierno nuevo es un gobierno plural, es un gobierno que en su discurso menciona, estamos con todos, y vamos a luchar para que el Chiapas, que está en problemas, vamos a ir avanzando. Ante esta situación, pidieron al gobernador que no se olvide de ellos, afirmando que a veces los de arriba son los que dominan, recalcando que están luchando por lograr sus objetivos, y de pasarles algo, ya vendrán más compañeros, pero pelearán sus derechos. Esperemos que no se olvide el gobernador, ya que aquí la cúpula es la que a veces domina, aquellos que tienen puestos grandes a nivel Estado, son los que a veces se van con la mejor tajada del impuesto de toda esta pobretada como mencionan de nosotros. Pero todos vamos a estar reclamando el derecho que nos corresponde, porque desgraciadamente los campesinos son los más despreciados, pero son los que votan más. Es como nosotros empezamos a trabajar para el Güero Velasco, y ahora queremos que el Güero Velasco nos atienda, de esa manera. Dijeron también que no quieren tomar las instalaciones del Juzgado y Ministerio Público de Venustiano Carranza, ya que afirman le dan largas a sus problemas, así como las instalaciones de la Secretaría del Campo en la capital chiapaneca, con un plantón indefinido, por lo que esperan hasta febrero, para que se les dé solución. Nosotros estamos seguros que sí se va a cumplir, lo vamos a esperar este mes de febrero. Si en el mes de febrero no nos cumplen, nosotros estamos tomando las instalaciones de Chacona, Secretaría del Campo, y vamos a estar ahí, un plantón indefinido, de esa manera. Pero consideramos que no, porque el gobierno del estado ha mencionado que va a trabajar y va a cumplir con las promesas que han dejado.